Estamos escuchando a Marta Fierro, conocida en el mundo musical como MDJ, ha encabezado una de las revoluciones más importantes dentro del mundo de la electrónica nacional, elegida mejor DJ de España en el año 2014, nacida en Monforte hace 33 años, adense de adopción, que se fue muy prontito para la capital en busca de su sueño, que no era otro que convertirse en eso, en This York. Esta noche nos acompaña Marta Fierro, muy buenas. Un placer estaría. O MDJ, yo me dijo a ti como quieras. No, Marta, ya, acerca Marta. ¿Prefieres que vuestra profesión lleve esas dos letras DJ, digamos como la versión más americanizada, anglófona, o This Yorkie de toda la vida, el término más clásico, es con el que mejor te identificas? Bueno, yo al principio ni siquiera me ponía lo de DJ al final. Lo que pasa es que sí que hay que diferenciar un poco lo que haces, que lo que pueda ser, puede empezar que es un grupo, que haces una actuación o un show y tal. Entonces, me puse lo de DJ al final un poco para diferenciar, pero no, no me gusta. O sea, es que es muy raro, porque la gente cuando me llama, me llama MDJ todo junto. Y es como, no, suena un poco raro, MDJ, ¿no? Entonces, Marta o M, mejor. Marta Fierro, acabamos, estamos escuchando su música y acaba de emprender su primera aventura editorial, sacando al mercado un libro cuyo título es toda una declaración de intenciones. Intenciones, mamá, quiero ser DJ, aunque reconoces que de pequeñita, de pequeñita, lo que quería ser era detective. Sí, bueno, el tema de penal y criminológico siempre me ha gustado. De pequeña, pues leía las novelas de Agatha Christie y de mi madre, y entonces es algo que siempre me ha picado un poco el gusanillo, ¿no? Incluso este año estoy viendo a ver si estudiar criminología o algo de derecho y eso, o sea, que es algo que siempre me ha llamado la atención, el tema de agente secreto, detective y esto, espía, no sé, pero bueno, ya me llamarán de algún sitio, supongo. ¿Y tu amor por la música? ¿Naciste ya con él o se despertó en ti esa pasión más adelante? ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? Nací, nací, en mi caso fue nacer, no fue que me hice, sino que nací así. Sí, gracias a mi familia, a mi padre, a mi tío, siempre he tenido una gran herencia musical, ¿no? Mi padre un poco más el rock y mi tío pues más la música negra, funky o música de baile. Entonces, siempre he sido muy de escuchar música, incluso mi madre también le va mucho los ritmos más latinos y tal. Siempre he estado rodeada de música, incluso cuando yo estaba interna en el colegio, aquí en Cristo Rey, pues las internas heredaba también, eran como mis hermanas mayores también. Entonces, yo no tenía hermanos mayores y bebía mucho de toda la música que se escuchaba. Yo me acuerdo de, no sé, en los 90 escuchaba Roxette o Jason Bates o... Y repartías casetes entre las amigas. Claro, yo me quería hacer notar de alguna manera y yo descubrí que con la música de otros, mi forma de expresarme cambiaba, era como... me sentía poderosa, por así decirlo, ¿no? Es como que me hacían caso, les grababa cintas y acudían a mí y me decían, oye, pues grabame tal, no sé qué. Entonces me hice un poco traficante de cintas, ¿no? Con toda la música que yo tenía, al final grabando cintas se acercaba a mí la gente y dije, esto me gusta, ¿no? Me siento como una gurú o algo así. Eso es como me siento cuando estoy en una cabina. Es como tener el poder de algo, de las sensaciones y emociones de la gente, eso te sientes increíblemente bien. Dices, cuando me subo a la cabina, cuando entro en la cabina, ¿es verdad que eres una persona completamente distinta pinchando que fuera en la calle, que uno se transforma cuando está dentro de la cabina? Sí, pero eso es el poder de la música más que la cabina, ¿no? Yo creo que la energía que tienes cuando empiezas a pinchar y ves la respuesta del público es como va y viene, ¿no? Tú te vas comunicando con ellos y la energía que tú transmites al final te la transmiten ellos. Entonces tú te vas viniendo arriba un poco. Y no es que me transforme, que sí que me transformo, pero es una palabra muy radical lo de transformarse. Pero es como realmente me siento yo misma, ¿sabes? Yo me parece que cuando soy Marta Fierro soy poca cosa y cuando soy MDJ me vengo muy arriba. Y es eso, lo que te decía antes, de que me hacían caso, de que me siento poderosa, de que puedo hacer bailar a la gente, puedo hacer que se acuerde, ¿no? Y eso es increíble. Es que no te lo puedo explicar porque hay que vivirlo, ¿sabes? Y guapola. Marta, hablando del poder de la música, lo comparas, y no queremos hacer aquí ningún tipo de apología, de sustancias estupefacientes, con el mismo efecto, incluso mayor, que pueden producir algunas drogas. Los sentimientos, las sensaciones que se pueden transmitir a través de la música. Efectivamente, yo creo que la música en sí ya podría ser una droga porque en situaciones puede llegar a alterar la conciencia. Yo recuerdo que en ciertas religiones como el budismo, decir homo y los mantras y recitar mantras y tal, a base de ciertas frecuencias que tú haces con la voz ya puedes entrar en estados alterados de conciencia. Entonces la música y ciertas frecuencias te pueden llegar a cambiar un poco la percepción de las cosas. Entonces, para mí la música sí que es, o sea, ya no es solo una droga, es que es una obsesión, es todo para mí porque a mí siempre me queda la música. Dices, soy incapaz de desconectar en una fiesta a la que acudo ya no como DJ, como profesional, sino como participante, como una más. Siempre estoy pensando en la música, en lo que está sonando, en lo que están poniendo. Sí, de hecho hace un par de días estuve en un sarao allí en Madrid por la fiesta de presentación del decode y estaba todo el rato mediante del DJ, estaba tan mediante del DJ que no estaba, o sea, saludaba a alguien y tal, pero es como a ver con qué lo mezcle, a ver con no sé qué y al final me tuve que ir a la terraza y no escuchar nada porque es que si no, no podía relacionarme con el resto de la gente y eso me pasó un poco. No salgo mucho, pero cuando salgo a ver otros DJs es como, bueno, ¿y qué haría yo en esta situación? Y miro al público y no sé, me cuesta un poco desconectar de todo el tema musical. El salto profesional lo diste en la capital después de haber pasado por toda una serie de ocupaciones, relatas, bueno, fui de todo, camarera, secretaria, dependienta, acomodadora en salas de cine, panadera, encuestadora, teleoperadora, vamos, multifunción, pero llega un momento en el que dices, no quiero platos de cine, quiero platos. ¿Cuál fue la primera oportunidad que te dieron? Yo estaba haciendo las prácticas en una agencia de publicidad y me iba bien, pensé que mi vida me iba encaminada hacia el tema de la producción de televisión, etc. Bueno, pues como aquí y tal, pero no, de repente me pusieron un contrato que decía que si quería ser representada por una agencia de management, me prometían tantos bolos, un sueldo y encima pinchar en el festival de Benny Cassin y dije yo, esta es la mía. O sea, yo siempre tendré tiempo para dedicarme a lo que he estudiado, que luego realmente nunca he tirado más por ahí porque me gusta lo que hago ahora y soy feliz con lo que hago ahora. Y yo creo que lo otro estaba bien, pero es que la vida que llevo ahora y poder decir, vivo, o sea, lo de vivo es relativamente, pero sobrevivo gracias a la música y con lo que me gusta hacer, ya es tener mucha suerte en estas circunstancias y cómo están ahora mismo las cosas, o sea, que estoy muy contenta. Eso en Madrid. Y lo de Profeta en tu tierra, ¿cuándo conseguiste hacerlo realidad? Bueno, todavía me tienen que poner una calle, yo creo, en mi pueblo en Sala. Hola, alcalde de Sala, si me estás escuchando, podemos hablarlo también. Pero has participado ya en festivales y en actuaciones aquí en Galicia, te hemos visto ya. Sí, sí, claro. A mí me encanta Galicia y siempre es una excusa perfecta para venir. Tengo familia aquí y, bueno, de hecho mañana estoy aquí pinchando en Marinera en una inauguración. Y, bueno, estuve pinchando en Sala en un par de ocasiones, en un festival y en la discoteca, en Quack, en Grecos, que se llama ahora, de toda la vida, con la que yo empecé a salir y para mí eso es un subidón. Obviamente no se lleva igual ahora, cuando yo salía con 16, 17 años, ya no es igual que ahora, que hace un par de años que pinche aquí, porque obviamente ya la gente ya no sale, ¿no? La gente de mi edad pues sale menos y tal. Pero, hombre, para mí siempre es un gustazo y ahora ya el mes que viene estoy en Santiago, estoy en Pontevedra y venir aquí para mí es recargarme de las pilas, ¿no? De hecho, esta mañana está avanzada, fui a dar un paseo por la playa y dije, jo, es que está en Madrid, ¿sabes? No lo tienes y, bueno, es otro tipo de vivencia. También me gusta mucho mi barrio en Malasaña, estoy muy bien allí y me desenvuelvo muy bien. Pero luego el rollo aquí, naturaleza y tal, es que eso es... La morriña, eso siempre existe. Marta, tienes tu propio top five, por así decirlo, tu lista de festivales preferidos y entre ellos, ¿se cuela algún gallego también? Sí, bueno, estuve en el Porta América el año pasado y yo creo que a nivel, o sea, es de lo mejor que hay en toda España, el Porta América, ¿sabes? Me pareció increíble, o sea, y la gente, la organización es que es genial, o sea, muy bien, muy bien. A través de este libro, Mamá, quiero ser DJ, dices, no quiero servir de manual porque tampoco te metes en unas cuestiones muy, muy técnicas, pero sí a través de tu propia biografía servir de ayuda a aquellos que deseen comenzar en el mundo de la música. ¿Qué consejos le das a toda esa gente? Bueno, pues como tú bien has dicho, en el tema técnico no me quiero meter mucho porque yo tampoco soy aquí, yo qué sé, yo no soy tiga para dar aquí consejos a nadie, pero sí que he contado un poco mis vivencias, las buenas y las malas para que la gente, pues compare, ¿no? Si le merece la pena o, yo creo que sí, que es una profesión muy bonita y que merece la pena, obviamente, pero que tiene también sus cosas malas y yo simplemente lo que he hecho es abrirme, contarlo y no adornarlo porque es crudo, hay muchas cosas que me han pasado que la gente no sabía hasta que lo ha leído y así es, ¿no? O sea, la gente piensa en Kiko Rivera cuando digo que soy DJ, entonces pues es un poco para desmitificar un poco la profesión también. ¿Metes ahí el asunto del intrusismo que imagino siempre se cuelan todas las preguntas que te hacen pues de modelos que se meten a DJs o de personajes del mundo del corazón célebres que también quieren ser DJs? ¿Hacen daño esos intrusos, entre comillas? Sí, a ver, hacen daño, lo pueden hacer, es algo que cualquiera puede hacer, seamos realistas, ser DJ, tocar botones como piensa mucha gente tampoco es una ciencia a lo espacial, obviamente vienen muchas cosas, hace falta técnica, hace falta psicología de pista, hace falta mucha música, el amor por la música y eso no lo tienen todos, pero también te digo que como se ha puesto tan de moda y es dinero fácil para gente que ya es conocida, pues es lógico que lo hagan, o sea, es que también hay que ponerse en su situación y cuando eres hijo de y tal y no tienes otra cosa que hacer, pues obviamente pues también te llama ganar dinero fácil por esa vía. Pero bueno, yo recalco que no es solo eso, que hay mucho más. ¿Estás en un mundo de hombres o cada vez te rodean más compañeras del sexo femenino, Marta? Afortunadamente cada vez hay más compañeras, pero sigo diciendo que esto es una profesión dominada por hombres, los hombres cobran mucho más también que las mujeres, en muchos casos estamos totalmente sexualizadas, a mí me parece muy bien que una mujer que esté pinchando, enseñe las tetas si quiere mientras esté pinchando, pero cuando hay un, ese comercio a través de eso es cuando a mí me fastidia, por así decirlo. Entonces sí que es cierto que hay, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, muy machista y esto es tanto en la música como en el deporte, como en todas partes. Supongo que habrá sido una de las dificultades contra la que habrás tenido que luchar a lo largo de tu carrera profesional, pero que habrá habido más malos momentos. ¿Qué es lo más duro de ser DJ? Porque es lo que dices, vemos siempre la cara como más festiva, una persona que viaja mucho, que conoce mucho mundo, que gana mucho dinero, pero el día a día no es así. Ni de coña, no, no es así ni de coña. O sea, yo te digo que lo más duro para mí es la soledad. El tema de estar prácticamente viviendo en hoteles tú sola, ¿sabes? Se hace duro. Y ahora bueno, con internet pues tienes mucho más fácil la comunicación y todo eso. Y tienes las redes sociales que subes una foto, te la comentan y estás entretenida. Pero aún así a mí me cuesta. O sea, es una cosa que lo que más me ha fastidiado al hecho de tomar una decisión y dedicarme solamente a esto es el tema de tener que comerme muchas cosas yo sola. Ahora, por suerte tengo una agencia que me respalda detrás, ahora estamos mucho más unidos y muchas veces que pueden me acompañan ellos y tal. Pero sí que es cierto que en muchos momentos de mi vida he pensado a la mañana siguiente decir y me merece la pena esto, estar sin dormir, estar cada día en un sitio, perderme cumpleaños, perderte de estar con tu familia, con tus amigos. Los fines de semana es cuando la gente tiene tiempo libre y tú estás de jueves a domingo que no sabes dónde vas a estar. Entonces sí que hay veces que se hace duro, pero también ya te digo, tiene sus cosas buenas y yo no lo cambio, ¿sabes? No sé lo que aguantaré. Lo de los cheques millonarios es solo para algunos privilegiados. En España es para muy pocos, ya te digo yo que en España hay muy poca gente que pueda vivir bien y pueda, o sea, que ya tenga su casa comprada gracias a ser disyokey. A mí me queda mucho todavía y no, no es cierto ni de coña. Tú tienes tu caché, en algunos casos ni siquiera tienes caché, pero en la mayoría, o sea, cuando solo te dedicas a esto, sí, obviamente tienes un caché y hay que pelearlo y negociarlo y muchas veces hay que bajarse los pantalones también. Y es una pena porque no te valoras tú, no te valora el mercado, no te valora, ah, que vas a este sitio por tal, no, pues yo te traigo por este porque si no, si ya has ido por él, es difícil. Cuando hay gente que lo paga, como en el caso de David Guetta, por ejemplo, que la gente paga 50 pavos por ir a verlo, pues obviamente él puede pedir lo que le dé la gana, pero en mi caso y en el de mucha gente que está en mi caso, pues no, no podemos. Y has tenido que someterte no solo a los dictados de los negocios, sino también del público muchas veces a la hora de pinchar. Pinchar cosas que no me gustan tanto. Exacto. Yo no lo he hecho en el sentido de que yo siempre pincho algo que me gusta. Puedo estar más cómoda o menos cómoda en el desarrollo de una sesión, pues por lo mejor ahí es, imagínate que estoy pinchando en un evento que la gente no va a escuchar música, que simplemente va pues para, yo estoy pinchando para ambientar, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí que es un poco más rollo porque estás diciendo, jo, estás aquí poniendo música pero realmente tienes a un presentador que está todo el rato pisándote las canciones, que tienes que bajar y tal. Entonces no te están haciendo mucho caso. Eso por un lado. Luego en discotecas o festivales no he tenido problema porque siempre he puesto yo mis reglas, ¿no? Esto es lo que pincho, esto es lo que yo hago y si te gusta bien y si no pues oye, contrata a otra persona porque yo pincho lo que a mí me gusta. Sí que es cierto que también en festivales tengo que abrir un abanico mucho más grande que cuando voy a pinchar en una sala que ya está dedicada solo a este tipo de música que a lo mejor me gusta más pinchar claro lo disfruto más. Pero nunca he tenido mucho, demasiado problema. Cuando me piden algo que no me gusta digo directamente no lo voy a poner. O sea que alguno que te pide una canción en particular, la canción de moda y demás, ¿tú te niegas? Depende si me gusta o no. Si me gusta y me encaja la pongo y si puedo ganar una amistad con eso mejor pero generalmente soy bastante gorde también te puedo decir que sí. Marta Fierro, MDJ, una DJ con carácter que hoy nos ha enseñado algunas de las facetas de su trabajo y que acaba de sacar al mercado ese mama quiero ser DJ con suculentos pasajes de su vida que podrán disfrutar obviamente si se hacen con el libro. Y seguro que no será la última experiencia editorial de Marta Fierro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Encantada. Gracias Marta. Nos vamos. Se quedan como cada noche con VIAV. Volvemos mañana a las 9 menos 5. Adiós. Gracias. 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 Gracias.